Hola chicos y chicas, hoy os traigo un gameplay en el que voy a ir solamente a pistola, cuchillo y cuchillo roja hizo Y bueno, a ver que tal me sale Este es mi primer vídeo de Youtube, así que no os prometo nada Venga tío Por cierto, estamos aquí en Tomás la bandera Uy, ya se me explota el coche Es ya lo que faltaba Y una cosa, la pistola tampoco es que se me dé precisamente bien Así que tampoco Mi camper asqueroso Bueno tío, esto que es campero Guau Joder, me lo quitan tío Me lo quitan Eh, no, no, no Yo no quiero esto Es esto Ahí No, 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 no Y toma Y que tío Joder, que malo que es tío Me veía esto de lo malo que es tío Bueno tío Cuanta gente A ver No, no, no Más lo siento chicos, soy muy malo iré mejorando la pistola se me va muy mal y quería empezar la pistola porque era el primer video y eso muere no se muere no se muere muere joder muérete muérete ah, tío lo siento, lo siento de verdad si estáis viendo esto lo siento por que me tengáis que aguantar porque es que voy a ir la pistola es que sí me lo ha ido peor luego seguramente haga un video en el que no vais a pistola escucharos a yo que ahí, ahí moriste, moriste no cojo la bandera porque no me gusta que vaya toda la gente a por mí no me gusta que vaya todo ¡Guardazo! ¡Guardazo! ¡No ha sumado la cabecita! ¡Buah! ¡Lo siento de verdad! ¡No! ¡Cinco, dos, ocho! ¡Vaya! ¡Lo siento de verdad! ¡No! ¡Sofia! ¿Mato a alguien? ¿Mato a alguien? ¿O me matan? ¿Mato a alguien o me matan? ¡Muere! ¡Uy! ¡Casi ahí, casi! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Como me mate a alguien soy un puto crack! ¡Ah! Casi me hace la de antes, tío. No aprendo. ¡Ah! Bueno, mira, hace ciento pintas. Me está poniendo las... ¡Cuatro pintas! Bueno, me voy de aquí porque no me gusta campear Tío, como me han podido matar tan rápido Si anda No sé si creen ni otra suerte que ha tenido Atúrate Madre campeón Con martirio, tío Qué clase de persona sucia es esa Con martirio Muérete Ahí muere, muere Ahí está, ahí está No sé tú lo sabes Mochila Me ha matado No Madre mía, chaval Madre mía Madre mía Uf, 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 uf Mata el helicóptero, mata 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 Vale, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto Mata el helicóptero de todo ¿No es aclarado aquí a la porción matar? Matos Dios 6-4 Tío Muérete Bueno, 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 bueno Ahí nos saco Oh, sí, venga, va Uy, uy Menos mal que llevo comando, pero Si no, la hace terrible Bueno Bueno Aquí los dejo Darle a like Favoritos y Y si eso, suscribiros, ¿vale? Adiós